Relato compartido por Max y Gutiérrez Lo que les voy a contar forma parte de una serie de eventos Que si bien aún no sabemos si tienen relación entre sí Se han convertido en un distintivo en la vida de mi matrimonio Pero primeramente quisiera contarles como somos Empezaré por decir que mi esposo y su familia siempre se han visto acompañados de eventos que rayan en lo sobrenatural Por lo que la aceptación y la convivencia con esto forman parte de su vida Incluso hay gente que está convencida que mi marido posee ciertas características que hacen que estas situaciones sucedan Mientras encontraste mi familia algo conservadora Aunque también tenemos nuestras propias experiencias con lo extraño Y vaya que han sido bastantes, aunque siempre se les ha buscado una respuesta en la lógica Aún así yo nunca pude mantenerme ajena Digamos que entre los seres que veía de chica en mi cama, mis supuestos amigos imaginarios La gente que se mostraba en los espejos por las noches Hasta mis sueños y los presentimientos cumplidos Siempre he tenido espacio para creer en lo sobrenatural Mi madre siempre lo justificó con mi personalidad Según ella introvertida pero bastante creativa Trataba de no darme a la duda y procuraba explicarme las cosas con la ciencia Eso sí, por las dudas persignaba repetidamente mi cuarto Tapaba los espejos y las ventanas Cerraba las puertas y me cuidaba hasta que me dormía Así que ya pueden imaginarse qué clase de pareja hacemos Y ahora empezando con el relato Todo esto comenzó hace nueve años Un día platicando con la familia de mi marido, entonces novio Me contaron que durante un tiempo A él le sucedía lo que llaman los viajes astrales Que es cuando te quedas dormido y comienzas a ver las cosas como si te salieras del cuerpo Incluso hay gente que se puede ver a sí misma En cierta ocasión en uno de sus viajes Mientras veía a su hermano y a sí mismo desde el techo del cuarto Vio que una figura parecía a un costado de él Esta la volteó hacia arriba a verlo como si supiera que él estaba ahí y no en su cama Con su lengua lamió su cara dormida Hecho que lo asustó tanto que de inmediatamente despertó Fue tal su curiosidad que volteó al lugar donde se suponía que estaba esta cosa Y cuál fue la sorpresa de que sí Aún se encontraba todavía Dice que el miedo solamente lo dejó gritar Su abuela y su madre acudieron rápidamente para ver qué era lo que ocurría Me cuenta que algo la detuvo en el umbral de la puerta Y que sentía en la presencia de alguien más aparte de mi esposo y su hermano Quien curiosamente no se había despertado de tal alboroto Con muchos rezos que se le dificultaban pronunciar pudieron deshacerse de esa cosa Años después nos casamos y nos fuimos a vivir a una pequeña casa Esos primeros tres años han sido los peores que he vivido como esposa Fue en una época muy oscura y llena de dificultades Yo no encontraba trabajo fijo Casi no había comida en la casa El dinero no alcanzaba y me enfermaba muy seguido Había muchas peleas y estuvimos a punto del divorcio muchas veces Siempre pensamos que era producto de la economía del país o nuestra edad y la falta de madurez Pero jamás se nos ocurrió que pudiera ser algo más Cierto día tuve un sueño O más bien una pesadilla En ella iba a abrir la puerta de la casa porque sabía que alguien estaba afuera esperando Llegando a la puerta y antes de abrir vi a un pequeño ser de poca estatura Vestido de verde y claramente sonriéndome con una cara de perro y humano Con una piel brillosa y colgante como si se derritiera y una lengua larga y bífida Me dio tal escalofrío que me quedé muda Aún así sin palabras comprendí que quería entrar y yo instintivamente se lo negué Sin darle la espalda me retiré lentamente de la puerta Mientras él seguía ahí parado Observándome y sonriendo macabramente En ese momento supe que esa cosa no se iba a ir A la mañana siguiente con la pesadilla fresca se lo contó a mi marido Él palideció y hasta que terminé mi relato me preguntó ¿Cómo es que sabes el aspecto de la cosa esa que yo veía años atrás? Jamás me había dado detalles ni él ni su familia Ahí entendimos que no había sido un sueño Y que él o eso estaba más presente que nunca Conforme pasaron los años Situaciones como ver figuras oscuras en las entradas y a los costados de la cama Escuchar ruidos de mueble moviéndose o perros aullando debajo de la ventana Tener plagas de insectos, problemas y carencias en general Fueron parte de la vida cotidiana en ese lugar Como información extra Debo decir que cuando llegamos a esa casa tuvimos que limpiarla Puesto que los anteriores inquilinos habían salido con tal prisa Que se habían quedado algunas pertenencias personales También nos topamos con mucha suciedad Cera a mitad de la sala, hollín en el techo, marcas de dientes en las paredes Y en general un clima muy frío Que por cierto tardó casi tres meses en calentarse el lugar Ahora que lo recuerdo Afuera de mi ventana había un árbol con un zancudas tadeo entrustado Al cual le llevaba flores y creo que él fue el responsable de que no nos sucedieran más cosas graves Y así como los habitantes pasados salieron Nosotros también tuvimos que irnos Afortunadamente encontramos un edificio en obra negra cruzando la calle Donde nos permitieron vivir en el único departamento que tenían terminado Y donde es actualmente donde vivimos Llegando a ese lugar nuestras vidas comenzaron a cambiar casi de forma inmediata Yo encontré un trabajo mejor remunerado de forma inmediata Me encontraba mejor de salud También nos dimos un tiempo para nuestra relación y todo iba más brillante Pero solo bastaron unos días en ese departamento Cuando ambos vimos por primera vez algo o alguien que parecía de pelo rojo y vestimenta verde Esa fue la señal para bendecir esa casa El día que lo hice fui por un sacerdote a la parroquia Amablemente un diácono vecino de la zona accedió a acompañarme Él sabía que donde íbamos era un edificio viejo De los años 60 y que en su momento fungió como fábrica de lámparas Más tardamos en abrir la puerta y entrar al patio del inmueble Que en lo que él se detuvo en seco Se quedó parado unos segundos y retrocedió hasta la calle Viendo mi cara de confusión solo se limitó a decirme Vamos a empezar desde aquí Así siguió piso por piso rezando y rociando agua bendita Hasta que llegamos a mi departamento Terminó su trabajo y se retiró Jamás le pregunté por qué lo había hecho así Ya que el piso de arriba no recibió ninguna bendición Aunque durante un tiempo todo parecía tranquilo Seguían pasando cosas un poco extrañas La primera vez que tuvimos visita tenía que quedarse a dormir Pero no teníamos donde durmiera Sin protestar se quedó en el sillón Esa madrugada mi marido me despertó y me dijo Creo que te están llamando Me levanté para ver que se le ofrecía la visita Pensé en todo menos en lo que me iba a decir Me contó que algo la había asustado Que mientras dormía comenzó a soñar que algo la estaba viendo Y poco a poco esa sensación la fue incomodando Tanto al punto que la hizo despertar Solo para darse cuenta que la sensación de ser observada No era producto de un sueño Sino más bien que venía fuera de él Y que se había proyectado Algo le hizo entender que realmente había sido observada Durante ese rato E inmediatamente la puso alerta Me siguió diciendo que tan pronto se percató de eso Comenzó a sentir algo a la altura de la cabeza Que describió como una presencia muy fuerte Como si alguien se encontraba demasiado cerca de él Finalmente lo que hizo llamarme fue que escuchó una voz Decir palabras que no recordaba Esa noche se terminó durmiendo con dos lámparas encendidas Debo resaltar que no fue la única persona Que pasó por exactamente la misma situación Aún y cuando nunca se los habíamos contado a nadie Después de eso cada puerta y ventana de mi casa Tenía cédulas, crucifijos, rosarios Así como rociadas constantes de nuestra dotación particular de agua bendita Pasando el tiempo el edificio se fue llenando de más habitantes Nos percatamos también que curiosamente El departamento de arriba tenía la suerte de que quienes lo rentaban No duraban mucho en ese lugar Es más, me atrevería a asegurar que no duraban más de un año La primera familia que llegó tenía como toda familia joven sus situaciones Sin embargo desde nuestra perspectiva había ocasiones que se nos hacía muy disfuncional Aún cuando la pareja era bastante agradable al igual que un par de hijos Tuvieron muchos problemas con la administración del edificio Al grado de que al año decidieron cambiarse a otro departamento dentro del mismo complejo E igual sufrieron algunos altercados y accidentes Su hijo más pequeño sin falta nos despertaba gritando por su madre todas las madrugadas Se escuchaba como movían los muebles O que se ponían a jugar con canicas a altas horas de la mañana Bueno, eso era lo que pensábamos que era Al final terminaron mudándose La segunda familia se mostró cordial el día que llegó Aunque sus buenas relaciones con el resto de los vecinos no duraron mucho Ellos eran más grandes de edad con respecto a la primera familia Sus hijas eran una adolescente y una pequeña niña Pero desde el primer día hubo problemas Solo me limitaré a decir que la sociedad, peleas ruidosas, el alcohol y estupefacientes eran comunes E incluso tuvieron que intervenir las autoridades en algunas ocasiones Se escuchaba a objetos romperse por la noche Su niña como reloj lloraba a todo pulmón como a las 3 de la mañana Ellos se vieron forzados de salir del lugar por la vía legal ¿Acaso era coincidencia de que ambas familias habían sido problemáticas? Entre bromas pensábamos que el departamento estaba salado Cuando llegó la tercera familia nos dimos cuenta que practicaban la santería Aunque no tenemos problemas con la libertad de creencia Decidimos mantenernos un poco al margen Pero desde el primer día se mostraron reservados y muy hostiles En especial el marido Recuerdo que cuando se mudaron vi como subían imágenes, instrumentos musicales y estatuas pequeñas Y varias cosas más relacionadas con esta práctica Decidimos que aunque se sentía tenso el ambiente con su llegada Trataríamos de hacer un buen ambiente para todos Pero que equivocados estábamos Las plantas que teníamos afuera del departamento se comenzaron a secar La comida se echaba a perder muy rápido Y la casa tronaba demasiado Pensábamos que era nuestro descuido, el clima y que la casa era vieja Pero las peleas de estos vecinos comenzaron a subir de tono y se hacían en la madrugada Cada vez eran más constantes y agresivas Se huían nuevamente romperse las cosas Así como pasos y muebles arrastrándose Y su hija lloraba por las madrugadas como los anteriores bebés Nuestra administradora comenzó a inquietarse Porque según esta familia nosotros éramos lo que les estábamos dando el mal rato Aún cuando nos limitábamos solamente a saludarlos En ese punto nos percatamos que tal vez lo que habíamos vivido en nuestra casa Era lo que estaba asustando a los niños de esas familias Pero por qué con esta familia se sentía diferente Tan pesado y tan tenso el ambiente En casa ambos comenzamos a tener pesadillas Mi esposo se le agravaron los padecimientos y yo enfermé y el dinero no volví a rendir Comenzamos a sentir una presencia en la puerta de la entrada Era tan insistente que con frecuencia nos hacía voltear cuando cruzábamos de un cuarto a otro Definitivamente algo no estaba bien Después de un año y de tener muchos problemas con la administradora, con algunos vecinos y claro con nosotros mismos Esta familia terminó yéndose muy rápido A la semana de que ellos se fueran soñó un par de veces más Vi cómo me acercaba a la puerta de mi casa Algo pedía entrar Pero con la oscuridad del sueño no se podía ver qué era Pero sí se podía sentir Abrí la puerta pero el miedo me hizo querer cerrarla Cuando lo intenté no podía Algo o alguien empujaba hacia adentro mientras yo hacía lo contrario Después de varios intentos por fin la pude cerrar Soñando todavía nuevamente abrí la puerta Esta vez era un perro negro de ojos rojos tan grandes como la puerta Quería entrar pero inmediatamente la cerré de un golpe y pude despertar En mi segundo sueño me encontraba al pie de las escaleras del departamento vacío Ahí vi que bajaba una mujer de aspecto como una bruja de caricatura Ojos completamente blancos y con un aspecto ausente Bajaba lentamente con una olla en las manos Yo me ofrecía de alguna manera ayudarla Pero esta solamente pasó de largo Este ente al parecer tenía una finalidad Alimentar con lo que traía en esa olla la presencia que se encontraba en mi casa Acto seguido ella estaba dentro de mi casa ofreciéndole el contenido de este traste a un lobo enorme Del tamaño como de un caballo con un pelaje gris con negro y al igual que la mujer Sus ojos eran blancos Ahora sé lo que hacía llorar a esos niños Era lo que habíamos tenido en casa Pero estos últimos vecinos lo habían hecho más fuerte También supe que esto no era de mi imaginación Ya que si trabajas con fuerzas más allá de la física Difícilmente te liberas de ellas No sé qué estuviera aún haciendo en esa casa Pero en mis sueños vi que algo se quedó y que también entró a mi casa Tardó algo de tiempo en ocuparse nuevamente el departamento Y cuando sucedió sentimos el ángel que tenía la hija más pequeña de esa familia De hecho sentíamos que nos había dado un poco de paz Era perceptible como el ambiente se había aplacado Eran unos niños muy educados Sanos, alegres, traviesos Como un niño debe ser No volvimos a escuchar el llanto del niño por la madrugada Pero como si la misma presencia los repeliera de la casa Empezaron a tener problemas Y se terminaron retirando en menos de seis meses La verdad es que los extrañamos mucho porque era una familia muy bonita Entre tanto nosotros seguimos sintiéndose a presencia Dos personas recientemente vinieron a la casa de visita Y en ambas circunstancias nos dijeron que había alguien vigilando la puerta Una de ellas nos dijo que era una mujer anciana La otra solo mencionó que había algo mirándola Me enoja mucho también esta situación Ya que si seguimos ofreciéndole nuestros malos deseos a esta presencia Se va a ser más fuerte de lo que se merece Muchas gracias por escucharme Gracias por ver el video